Bueno chicos, al final de cuentas tenemos que ver como la prueba de la semana número 8 de la Casa de los Famosos México se está viviendo en Carnipintura. Esta prueba fue una prueba de líder en Gran Hermana Argentina, la cual consiste en desbloquear por medio del calentamiento, del calor y de todo. Después de todo también sabemos todas las situaciones que se vive, ya que esta prueba como les digo la sacaron de Gran Hermana Argentina donde los habitantes tuvieron 3 horas para realizar el experimento de abrir en esa etapa fue una palanca y aquí es una lata, o sea un objeto que era una palanca porque en Gran Hermana dijeron que era una palanca de metal y aquí es una lata, ouch. Tienen 3 horas para realizarlo, cada uno tendrá un pilar y podrán usar cualquier cosa posible. En esta etapa pues si estará difícil ya que contendrán algo muy interesante. Yo siento que es la mejor prueba debido a que no van a generar contenido en todo el día y por eso la jefa los está retando a que realicen esta actividad. Yo siento que es lo mejor que puede pasar ya que pues no tendrán tanta oportunidad de no generar contenido y el contenido se generará a través de la prueba para que les dé coraje, para que se diviertan y para que se empiecen a tirar indirectas ya que sería lo mejor. Debido a que el team infierno ganó la prueba y estarán tranquilos pero obviamente necesitan buscar algo que los incomode y generen contenido de verdad y bueno y que no simplemente estén sentados bien felices o al menos es lo que se ve. A partir de este punto vemos como Poncho está generando demasiado contenido, demasiados aspectos y demasiadas condiciones indirectas. Pero dime tú, ¿qué opinas al respecto? Recuerda de suscribirte, de compartir, de darle like para tener más contenido de la Casa de los Famosos México. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao.